Y hablando de parlamentarias, parlamentarios que están dentro de este grupo al que se le ha bautizado como los mochas sueldos, Heidi Juárez está con nosotros aquí en los estudios de Al Estilo Juliana. A ella la están investigando en fiscalía por presunto delito de contusión. La acusan ex trabajadores de haberles recortado el sueldo a través de cobros irregulares y está aquí para responder. Buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. Gracias por la invitación. Quiero hacer la acotación que tu personal periodístico jamás me invitó a tu programa. Bajo ningún punto me han buscado para hacer los descargos correspondientes y es por ello que vengo acá a aclarar algunas cosas. Mando una carta ayer y yo la leí. Es una manera de dar derecho a la réplica. Y hoy día está invitada. Desde el primer momento he dado la cara a Juliana, porque la idea es transparentar todo lo que se está haciendo y que estas investigaciones, como ya se han venido haciendo tanto en ética como tú lo has dicho en fiscalía, se demuestre que en mi despacho bajo ningún punto ha habido el tema de recorte de sueldo. A ver, congresista Juárez, son tres trabajadores. Henry Orna, Luz Advíncula y luego el tercero o la tercera que es Edith Lorenzo Alejos. Si me permite. El primero en la comisión de ética dijo, él me dijo, refiriéndose a Miguel Ángel Chafloque, quien entró al Parlamento siendo asesor 2 y luego se convirtió en asesor principal, él me dijo que la contribución era de mil soles mensuales. Luz Advíncula menciona, el monto solicitado fue de mil soles en febrero del año pasado, 2022. Luego Edith Lorenzo dice, ella también era asesora, esta mujer era asesora de la comisión multipartidaria que usted presidía. En febrero del 2022, a mí también Chafloque me pidió mil nuevos soles. O sea, todos coinciden en que su asesor principal, y que era su asesor principal, les pedía dinero de manera constante y usted no sabía nada. No, bajo ningún punto y vengo de mentir. En primer lugar, quiero hacer la aclaración de que el señor Miguel Chafloque ya no trabajó en mi oficina. Desde hace poco. Yo le quité la confianza el 10 de marzo del 2023, el día que sale la nota periodística en Gilebra, porque a mí me gusta que las cosas se den de forma clara y transparente. Y lo dejé hasta el 15 de marzo para que entregue el cargo y todos los pendientes que habían en la oficina y no tenga que regresar nunca más a la oficina, hasta que se aclare todos estos hechos. Lo llamé a mi oficina, le pedí un informe, el informe lo tengo acá, acá está el memorándum en el cual yo ceso a la persona el 10 de marzo del 2023. En tu caso, tú mencionas, y por eso quería aclarar estas imprecisiones que has tenido, Juliana. Es que no son imprecisiones, en realidad son... Pero señalas de que todavía actualmente sigue trabajando en un despacho con nosotros. He dicho que entró como asesor 2 y luego usted el año pasado lo convierte en asesor principal. En ningún momento he manifestado que el señor Chafloque continúa en su despacho. Le pido por favor que, pese a que le moleste mucho que le estén investigando, debe ser una situación incómoda, yo lo comprendo. Me ha allanado desde el primer momento. Pero no asuma palabras que yo no he dicho, se le voy a pedir porque no vamos a poder conversar. Actualmente no trabaja en mi despacho.